Amor como es Solos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te hablo Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces te beso Borracho de angustias Te llego de besos Y caricias Y angustias Pero esta sonrisa Sientes caricia Te abrazo a mi pecho Te acerco contigo En soledad 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 Tanza mi pecho, desvejo contigo, desvejo y despiervo, tú no estás conmigo, solo está mi alma. ¡Gracias por ver el video!